Apple anunció el lanzamiento de una nueva línea de teléfonos, se trata del iPhone 12 que contaría con los modelos iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y iPhone Mini. Para que un colombiano que gane el mínimo pueda adquirir este equipo, tendría que trabajar hasta 136 días e invertir 4,6 salarios mínimos. Además, para comprar el equipo más costoso tendría que trabajar hasta 256 días e invertir 8,5 salarios mínimos. Entre las características que destaca Apple de este equipo se encuentra la conectividad 5G que llegaría a Colombia a mediados de 2022.